¿Qué tal? Mucho gusto, yo soy Luis Eduardo García, mi cargo es director comercial en la empresa de Garkor, Milwaukee. Nosotros somos distribuidores de la marca de Milwaukee, estamos muy contentos por estar participando otro año en Expo Eléctrica Internacional 2024 y lo que me ha parecido de este evento es la afluencia de gente, hemos tenido mucho éxito ya que tenemos punto de venta y exhibición también, entonces la recomiendo mucho en que participen el próximo año, en 2025 en Expo Eléctrica. Que sigan las redes sociales de Expo Eléctrica y que los estamos esperando acá en City Banamex.